La Vierna Ayuda TV ¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero enseñarles algo que pasó en mi casa La lavadora es de marca MyTag Paró y estaba tirando un error aquí en la pantalla decía F21 Entonces vamos a revisarla Lo que vamos a hacer es sacar los tornillos que tiene por aquí abajo Ahorita les enseño estos tornillos Y aquí que yo ya previamente los había aflojado Bueno pues quería enseñarles Son estos tres tornillos aquí, aquí otro Y ahí está el otro Los vamos a sacar y vamos a ver que es lo que tiene Una vez quitados los tornillos Vamos a quitar la tapa Yo sospecho que el error puede estar en el drenaje de la máquina Ya que cada vez que necesitaba sacar el agua se para O sea cada vez que necesita sacar el agua se para Entonces vamos a revisar si está limpio el drenaje donde corre el agua O las líneas por donde saca el agua Lo vamos a abrir A ver que tiene Para esto vamos a necesitar abrirlo así Así miren Ahí lo vamos a abrir y vamos a ver Que es lo que tiene Miren, miren, miren Voy a necesitar algo Necesito algo para agarrar el agua Si no se va a caer todo el agua aquí Voy a usar el mismo cobertor para ponerle aquí A ver si nos agarra el agua Y vamos a abrir aquí Otra vez para que vean Vamos a abrir Y ahí empieza a salir todo el agua Y miren Por eso nos estaba marcando el error F21 Miren Tenía un montón de cosas Hasta un calcetín Ese es el error que nos estaba marcando Y por eso la máquina estaba pasando Este error aplica para las Whirlpool Y alguna otra máquina Entonces ya saben que La máquina tiene como unos dos años de uso Entonces ya saben por qué puede estar pasandoles ese error En su máquina Aunque no acostumbramos a pasar este tipo de videos Porque esto ya es otra Otra rama Se puede decir Y eso es en En la rama de De lavadoras y secadoras Que también las podemos arreglar Se pueden dar cuenta Ese era el problema Que estaba generando Perdón Que la máquina Estuviera dándonos ese error El error F21 Acuérdense Aplica para las máquinas Maita Whirlpool Y alguna otra máquina Que también para la GE General Electric Puede estar aplicando lo mismo Miren Ahí está Bueno pues El video lo hice con el fin de ayudar a alguien Que le pueda servir Y que pueda estar pasando por Por un problema similar Ya saben Quitan la tapa Quitan los tres tornillos Y de esa forma se quita El tapón donde va el drenaje De la lavadora Ok amigos Una vez ya limpio el lugar Y el filtro Procedemos a ponerlo otra vez Una vez Puesta la tapa Volvemos a poner el cobertor aquí Y eso sería todo Así que Ahí quedó Gracias por visitarnos Y invitarnos ¡Suscríbete! 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 Gracias.